J.D.J.D.J.D.B J.D.J.D.B J.D.J.D.J.D.B J.D.J.D.J.D.B Aquí están los peloteros que todo el mundo quiere ver Puntia lenta, Puntia lenta, Puntia lenta Puntia lenta, Puntia lenta Puntia lenta, Puntia lenta Que aquí están los peloteros por las cinco herramientas Que lo vamos a filmar Que lo vamos a filmar El futuro es tuyo y tienes que comprometearlo En la JDB, vamos pa' ayudarlo Ponte a tira duro y a repartir palo Pa' que todo lo es cabo usted quiera un filmarlo J, 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 D, B J, 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 D, B J, 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 D, B Aquí están los peloteros que todo el mundo quiere ver Un portero, un portero Un portero, un portero Un portero, un portero Un portero Traiga, traiga, traiga Traiga, traiga ¡Gracias! ¡Gracias!